¡Vévales! ¡Todos allá de esto! ¡Vévales! ¡El azul es mi color! ¡El azul es mi color! ¡Y el rojo es mi color! ¡Corriendo! 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 ¡Los dos muertos! ¡�� centavos! ¡Sí! ¡Ya resc deliberadores! ¡Ah! ¡U! ¡Ah! ¡Ah! ¡U! ¡Ah! Jango, chango, 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 chango. Pana, pana,pana,pana,pana,panaavouryán,pana muggeryán,yam! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Amigos de Play Pro, nos encontramos en la Universidad Interamericana para llevar a ustedes este encuentro final, temporada 2021, el equipo de Halcones en el regreso del kickoff, llevando la pelota hasta la yarda, 22, y empieza la ofensiva del equipo de Halcones, por el lado derecho, consiguiendo un par de yardas, se da segunda y ocho por avanzar. El avance de otras cinco yardas, cuatro yardas, será entonces según, tercera oportunidad, y en las cuatro por avanzar. Un acarreo por el lado izquierdo, jugador número uno llevando la pelota, se quita varios contactos, sigue adelante, llegando a la yarda, a la yarda 36, hay que recordar que es un campo de 80 yardas, por ser categoría Junior Bantam. Es tercera oportunidad, 13 por avanzar, pase lateral completo, empieza a buscar el hueco, el jugador número uno, y consigue llegar a la línea original de golpeo. Será cuarta oportunidad, y serán unas 10 por avanzar, situación obvia de despeje. La patada es buena, es alta, ya es cola libre, ya lo tocó el jugador de Pats. Y vamos a ver quién alcanzó a cubrir esa pelota. Es para el lado izquierdo, que lleva el jugador de Pats, la pelota. Es para el lado izquierdo, que lleva el jugador de Pats, la pelota. Segunda oportunidad, y ahora es tercera oportunidad, son unas 20 yardas para avanzar para el equipo de Pats. Lanza un pase, es incompleto el envío, será cuarta oportunidad, situación de despeje. Atada de despeje, no hay fileo, la pelota sale del terreno de juego alrededor de la yarda 23. A la ofensiva del equipo de Pats, buena defensiva del equipo de Pats, permitiendo solamente una yarda de ganancia al jugador de halcones. Segunda oportunidad, rápidamente la carreo por el lado izquierdo, cargado al lado izquierdo, y consiguiendo esta vez unas 3 yardas del equipo de halcones. Por el lado derecho, la carreo, consiguiendo el avance, consiguiendo otras yardas para el primero, y es el equipo de halcones. La jugada por el lado izquierdo, esta vez dobla la esquina, sigue avanzando el jugador de halcones, y está escapándose, ya no lo van a alcanzar. Vela el pañuelo, al final de la jugada, la indicación oficial es anotación para el equipo de halcones. Y viene a juzgarse el intento de punto extra, una formación poco ortodoxa, base demasiado alto, es incompleto. Y a dar la patada de salida el equipo de halcones. Una patada, un poco corta, ya toma la pelota el jugador de Pats, y va a quedar en la yarda 11 la pelota, de ahí vendrá Pats con su siguiente serie ofensiva. Y será primera oportunidad para el equipo de Pats, situación un poco complicada, entregan al jugador, al corredor, tiene presión sobre él, se quitó ya un contacto, la bola quedó libre, y está consiguiendo la anotación, la defensiva de halcones. Seis puntos más en el marcador, marcador, play pro que nos indica 12 puntos para halcones, 0 para Pats. Y viene a jugarse la conversión por el lado derecho, llevando la pelota, consiguiendo el punto extra, el marcador se coloca, 13 puntos para halcones, nada para Pats. La patada de salida, buena pica en la yarda 19. Levanta ya la pelota el jugador de Pats, y empieza a avanzar hacia el lado izquierdo, dobla la esquina, sigue corriendo, sigue moviendo las piernas. Ya cruzó medio campo, ya lo tapía, hasta la yarda, 35, lleva la pelota el jugador de Pats en este gran regreso. Primera oportunidad para Pats, entrega en el balón, el corredor, y por el lado izquierdo, avanzando, sigue corriendo, ya lo detienen, pero el avance es de unas 8 yardas. El avance fue suficiente para conseguir otro primer 10, y repite la jugada, esta vez la defensiva, le zafan el balón, pero recupera el equipo de Pats. Nuevamente por el lado izquierdo, pero esta vez la defensiva reacciona rápidamente, y están conteniendo a los Pats. y se juega la tercera oportunidad, pase hacia el lado izquierdo, y completo el envío, será cuarta, será tercera oportunidad. Se juega la tercera oportunidad, presiona el mariscal, y lo capturan, sin embargo hay un pañuelo en el terreno de juego. Un castigo, un castigo por Tacleo de la barra, le da a Pats, el primero y 10, con el balón en la yarda, 16. Presiona el mariscal, pero sale por piernas, por el lado derecho, alcanza la esquina, sigue moviendo las piernas, y consigue la anotación. Excelente jugada, excelente jugada por parte del equipo de Pats. Poniendo puntos en el marcador, que nos indica 13 puntos, para Halcones, 6 para Pats. El centro demasiado alto, problemas para levantar la pelota, y se pierde la oportunidad del punto extra. El marcador permanece 13 puntos, para Halcones, 6 para Pats. A dar la patada de salida, el equipo de Pats, después de poner puntos en el marcador. Listo es derecha, listo es izquierda, y a dar la patada. Buena patada, también el fichero es bastante bueno, y busca el hueco, y alcanza la esquina el jugador de Pats. Este Halcones, lo saca en el terreno de juego, en la yarda, 31. Primera oportunidad. Por el lado izquierdo, el acarreo, ya hay un pañuelo en el terreno de juego, dobla la esquina, sigue avanzando, ya abandona el terreno de juego. Y con un castigo cometido por Halcones, quedan con primera oportunidad, y casi 20 yardas para avanzar. Es un acarreo por el lado izquierdo, y en el contacto logra hacer que salga del terreno de juego, pero el avance es suficiente para llegar a la línea original de golpeo. En primera oportunidad, por el lado izquierdo nuevamente, y resiste un par de golpes, y consigue un par de yardas. El pase a la supermutación es completo, y son 6 puntos más para el equipo de Halcones. Jugada por el punto extra, no lo consigue. Y con esa jugada estamos llegando al final de esta primera mitad, con el marcador favoreciendo al equipo de Halcones, 19 puntos contra 6. Y todo listo para que se danuden las acciones en este tercer cuarto del partido final, entre Paz Coapa y Halcones de la Universidad Interamericana. Jugada de pase, interceptado por parte de Halcones, y el regreso es hasta dentro de la yarda 10, por lo que va a ser primero gol para el equipo de Halcones. Y ahora se juega la segunda oportunidad para el equipo de Halcones. Se entregan el balón y buscando por el lado derecho, pero rápidamente la defensiva de Paz hace el trabajo y están deteniendo. Y es tercera oportunidad para Halcones, jugada de Paz es completo, y el avance del jugador hasta la yarda. Paz, jugada de Paz, jugada de Paz, jugada de Paz, jugada de Paz en la zona de anotación es incompleto. Detenido dentro de su propia zona de anotación el equipo de Patriotas. Son dos puntos más para el equipo de Halcones. A dar la patada de salir a el equipo de Paz después de haber concedido ese safety. La patada es buena, el balón pasa del fílder y sigue botando, ya la levanta en la yarda 5 y empieza el regreso buscando hacia el centro. Se corta, encuentra un hueco, lo aprovecha, lo explota y llevando la pelota hasta la yarda 32. Es su propio campo. Buen regreso por parte del equipo de Halcones. Y viene a jugarse la segunda oportunidad para el equipo de Halcones. Regalí por el centro explotando el hueco, lo aprovecha y el avance es suficiente para el primero y 10. Primera oportunidad, por el lado derecho, llevando la pelota para unas 4 yardas, para unas 3 yardas. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar para Halcones. Consiguen las yardas necesarias para el primero y es el balón hasta la yarda 25. En segunda oportunidad, gran avance del equipo de Halcones, llegando hasta la yarda 29. Primera oportunidad, ganan al jugador número 10 la pelota y es detenido atrás de la línea de golpeo, perdiendo unas 4 yardas. Segunda oportunidad, son unas 14 por avanzar. Regalando el balón al jugador número 21, se quita el primer contacto, se quita otro, sigue andando. Y ya alcanzan a hacer el taqueo en la yarda 19. Buscando su hueco el jugador de Halcones. Encuentra espacio para avanzar, encuentra espacio para avanzar unas 4 yardas. Primera oportunidad para Halcones. Un par de contactos, se quita el jugador, sigue adelante y consigue 6 puntos más. El intento de punto extra por patada, es bueno. Veintucinulo! Venga, Brindale! Veintucinulo! Venga! Venga! 9 puntos a 6, se ha colocado el marcador y viene a dar la patada de salida el equipo de Alpones. Buen fildeo por parte del equipo de Paz, pero rápidamente es detenido. En la yarda 25 va a quedar el balón para el equipo de Paz, Coapa. Paz al ataque nuevamente, con primera oportunidad el balón colocado en la yarda 26 de su propio terreno. Entregan el balón y por el lado izquierdo el jugador de Paz. Intentándolo Anse, pero es detenido finalmente. Y ahora se juega la primera oportunidad para el equipo de Paz. La bola queda libre, alcanza a levantar el jugador de Paz, pero ya tiene la presión encima. Lo alcanzan los defensivos y lo están tacheando. Segunda oportunidad, muy largo yardaje. Nuevamente problemas con la pelota, ya entregan, pero ya también estaba ahí la defensiva deteniendo atrás a los Paz. Y se juega la tercera y muy, muy largo yardaje por avanzar. Es un acarreo y por el centro está consiguiendo unas tres yardas de ganancia. La cuarta oportunidad, la patada de despeje por parte del equipo de Paz. Y la patada es buena, el bote favorece. Ya la levanta el jugador de Paz. Será primera oportunidad para Halcones. Y se juega la primera oportunidad para el equipo de Halcones. Jugada reversible con pase. Y el pase queda demasiado largo, es incompleto. En la carrera del jugador número 21, buen corte y cruza medio campo. Y con esta jugada estamos llegando al final del partido, al final de la temporada. Que tiene como campeón al equipo Halcones de la Universidad Interamericana. Y Paz quedan como dignos subcampeones de la categoría. Felicidades a ambos equipos. Felicidades a ambos equipos. ¡Golmelas! ¡Golmelas! Bueno, buenas tardes, soy representante de la Liga OFAMO, antes que nada quisiera agradecerles a las dos instituciones, a la Universidad Interamericana, al equipo de Pax Coata, muchas gracias por apoyarnos con esta temporada, son tiempos difíciles, pero nosotros al igual que ustedes estamos apostándole que mediante el deporte, es más fácil que enfrentemos esta situación de la pandemia. Les agradezco mucho que hayan sacado estas categorías, muy buen partido, se gana y se pierde, así es esto, Pax del Guapa, primera temporada en OFAMO, llegaron a la fiesta grande, felicidades, un muy buen esfuerzo, muy buen partido. ¡Golmelas! 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 Bueno, ahora, equipo de Alpones de la Interamericana, muy buena temporada, primera temporada de Alpones dentro de las categorías infantiles, muy buen resultado chicos, jugaron muy bien, los felicito, este esfuerzo se ve recompensado, tienen ustedes el trofeo de campeones. ¡Gracias! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Daldé en silencio ya! ¡Nos guarden silencio! Primero que nada a los jugadores, a los papás y a la directiva, porque les queremos dar las gracias por juntar a nosotros. Yo creo que todos hemos aprendido mucho en esta temporada, tanto papás como directivas. Y algo que de verdad yo he aprendido en la vida es que tienen que aprender a confiarme. No se dejen que van por las caras que vean o por las caras que vean. Siempre hay algo de confiarse a quien sea, porque realmente no saben quién es hasta que lo tratan los otros. A ese lado yo les doy las gracias por haber confiado en mí. Sí, tengo un carácter, fui, que no es por la parada, porque es un carácter, pero la gente no puede ser extrañida. Soy una persona que me gusta ser muy leal, me gusta ser muy leal en los ciudadanos. Hay mucha gente que no nos aclaró, pero... Hay algo que nos ha dejado esta temporada y todo lo que hemos pasado es que confíen, crean y apoyen a tus hijos, a las personas que les tienden la malo a tu hijo. No es un agradecimiento, simplemente es cuando tú ves a alguien que apoya, que da la malo a tu hijo, para que en cualquier ámbito o aspecto de tu vida se crezca, ustedes vuelven bien para mí. A veces no son las formas y los modos que nos gustan, nosotros somos muchos sofás, pero se me ha visto con alguien que me gusta, por ejemplo, a alguien que me gusta el padre, 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 el padre. Y eso es lo que hacen los niños, no sé lo que hacen. La verdad es que al igual que ustedes, aunque no lo quedan, no me gusta perder, hey, soy yo, me gusta perder, pero cuando se pierde así, cuando se pierde así, te pido que hasta te sabe, yo a mi tenía chicasos, yo a mi quiero marchito, estoy muy apoyando a ustedes, porque el lado, mucha gente no se preguntaba por qué no golpea, porqué no se agarran a golpes, porque si no, se эти, golpea y golpeaba todo el tiempo, esta es una categoría de las que van aprendiendo es una categoría en la que un golpe los puede sacar de este deporte para toda su vida un maltrato puede hacer que odien este deporte que es tan hermoso a los niños les tenía que llegar su tiempo a lo mejor les llegó su tiempo al final dos semanas antes o tres semanas antes pero yo ahora les voy a hacer un comentario y creo que nos refirieron bien si estos niños en dos semanas se volvieron del equipo que hoy son imagínense lo que van a hacer regresando en enero a entrenar a sus categorías y entrenando otra vez desde enero prepararse cinco o seis meses para jugar seis puntos imagínense lo que van a hacer nos mantengan en este voto en ese voto de confianza en el club porque es un club joven que así como todos jóvenes empezamos algún proyecto navegamos nos equivocamos nos equivocamos a veces jugamos al al me equivoco pues me vuelvo a equivocar pero eso no nos hace mal lo que nos hace mal es equivocarse y no corregir porque es de seres humanos es de seres humanos yo les pido que de verdad sigan apoyando este proyecto es un proyecto muy bonito yo se lo ningún papá de aquí no conocía pero yo antes de llegar aquí yo ya me había dicho que yo no quería yo ya no quería ni niño ni adulto ni nadie pero cuando me invitan me dicen que hay un proyecto nuevo de un club nuevo que van haciendo y de una categoría chiquita a algún papá se lo comentaba hace más de 20 años que no he couchado una categoría de estas yo empecé couchando estas me dediqué a couchar categorías grandes ¿por qué me decidí a couchar estas y dos? pues que esta es la categoría para mí esta y las babies son las categorías más importantes de su vida porque es donde les enseñan lo bueno y lo mal donde los tocan para bien o los tocan para mal dentro de este deporte yo no quería que alguien más me los tocara para mal y decidí agarrar yo empecé este proyecto con tres niños después eran cuatro después fueron cinco después se fueron sonando los cabezos de arriba y al final y al final era la chispa que faltaba en este equipo esos niños que ya sabían qué hacer esos niños que a lo mejor se va a escuchar todo esa es la realidad que ya sabían lo que es un poco de palabra que ya traían otro tipo de aprendizaje de chip en su cabeza para que a los niños chiquitos pues también a ellos los tocaran los tocaran y les enseñaran muchas cosas que ya me echamos que fue una decisión para mí bien difícil decirle a su mala y el piso pero no me arrepiento no me arrepiento y yo lo volvería a hacer porque volvía a aprender muchas cosas y ustedes me enseñaban también las cosas que no había oído como a lo mejor no ahorita todo el tiempo aunque no lo crean me refiero a escucho porque no quería tocar una parte de la buena ya más adelante si Dios quiere le puedo dejar otra buena tenía mejor buena pero más ganda y otro tipo de cosas nos aprendí a querer a todos para que nunca para gastar a alguien en el campo que no para de ser la tos a alguien en el campo de la gente a escuchar a la gente para ayudarla y a la gente a ver y enseñarle a esta ula a la gente para que a las mujeres se les tienen que cuidar y no se nos golpean y no importa si es otro u otro pueden hacer todo lo que les gusta ambos pueden hacer todo lo que les gusta ambos tienen un par de la buena y ambos tienen derecho a lo mismo yo creo que le dio mucha enseñanza a ustedes y a lo mejor hasta a los papás de mi época los quiero mucho no sé si los puedo hablar porque los voy a extrañar mucho y me llevo mucho a los cielos y los yo estoy muy contento y estoy orgulloso de lo que hicieron pero estoy más orgulloso de lo que hicieron conmigo en las semanas ponerse a golpear con alguien más grande es una seguridad y por eso yo lo hago y ver que se sobreponen a esas cosas a mí como coach me hace sentir grande porque yo no vengo a preparar a un niño para que sea el mejor receptor para que sea el mejor corredor para que sea el mejor corebato sea el más gandaño golpeándolo yo vengo a preparar niños para que se vuelvan hombres y sean exitosos en la vida no en un campo de jugador porque esto se nos va a acabar esto hay que disfrutarlo pero esto se nos acaba lo que perdón pero lo que mamamos aquí como jugadores de enseñanza de de muchos valores de hermandad de de tantas cosas que nos tratamos de disfrutar a los niños eso se les queda para toda la vida y es lo que nos hace un punto que nos va a hacer triunfar yo yo no quiero seguir hablando porque no puedo nada llorar solamente les voy a decir algo hijo de verdad para mí para mí levantar un trofeno no haces campeón nunca levantar un trofeno te haces campeón lo que te hace campeón son tus actos vos te diriges en la vida este deporte mismo me salió mucho adelante yo empecé con una con una familia muy joven pero lo que me dejó el equipo de americanos nunca dame por encima porque ahora mi familia era mi hijo y yo no los podía carcaer eso es lo que quiero que ustedes se lleven y yo les hice un regalito porque de verdad me hicieron me hicieron me hicieron me volvieron a hacer sentir muchas veces que no había olvidado del futuro americano pero no puedo cuidar lo que te hace campeón no me pasa a que tú eres ser buen hijo ser buen estudiante respetar a tu madre respetar a las mujeres nunca darse por vencidos y como se los dije al principio no importa que valera tan grande la vida es así y es más cabrón tienen que agarrar a putazos hasta que la tiren y si la vida te vuelve a poner de rodillas te tienes que levantar cabrón y volverte a agarrar a chingadas contra ella misma porque es lo que les enseñamos aquí es lo que nosotros los coaches les enseñamos a nunca darse por vencidos yo los quiero mucho y de verdad esto me hizo me hizo volver a mi vida los quiero mucho y felicidades antes que nada les quiero como dijo el coach Barry Lagrassi a la directiva y a ustedes como papás por darnos el voto de confianza y dedicarnos a sus amigos de que saben que vamos a hacer algo por ellos sea bueno en el campo o sea bueno en su persona como ellos que se hagan responsables y que sean buenas personas es lo principal muchas gracias por colgar a nosotros y niños caras y niños caras arriba hay equipos que tienen años jugando clubes que tienen años jugando no llegan a una final ahí están los Raiders cuántos años tienen que no llegan a una final mis cafés de toda la vida entonces muchas felicidades chamacos espero que en enero los vuelvan a ver para seguir trabajando y llegar a una meta en la medida de la principal y llegar a una final y ustedes sean más grandes que los hombres felicidades ¡eso chicos! ¡muy tiempo! ¡venga patrita! ¡estamos muy contentos! ¡sí, sí, sí, sí! entonces todos juntos cantaremos nuestra porra ¡alabío! 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 ¡papá! ¡patriotas! ¡patriotas! ¡ra-ra-ra! ¡estoy orgullosa de ser tu mamá! ¡estoy orgullosa de ser tu mamá! ¡haste bien, bien bien! ¡since, să ne même! ¡muy bien! ¡súper bien! ¡ve da bien! ¡sí, seis, 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 seis! ¡sí, seis, seis, seis! ¡Calearon muy bien, chicos! ¡Excelente juego! ¡Eso, patriotas! ¡Cale a victoria! ¡Sonríe, Mateo! ¡Sonríe! 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 ¡Sonríe, Mati! ¡Diga, ching! ¡Dale! ¡Venga, ching! ¡Equipo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.